¿Verdad? ¡On! Siempre trato de luchar Pero no puedo Pues siempre me tratas mal No debes pensar que yo soy de hora a la Pues yo tengo, tengo corazón Si no encuentras tú algo por qué quererme Te suplico, oigas mi razón Dime por favor Que te quiero más, 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 más Y cada minuto ya te quiero más, 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 más Que eres todo en mí No debes pensar que yo soy de hora a la Pues yo tengo, tengo corazón Si no encuentras tú algo por qué quererme Te suplico, oigas mi razón Entiende por favor Que te quiero más, 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 más Y cada minuto ya te quiero más, 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 más Eres todo en mí No debes pensar que yo soy de hora a la Pues yo tengo, tengo corazón Si no encuentras tú algo por qué quererme Te suplico, oigas mi razón 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 ¡Gracias!